Hola, hola, ¿cómo están? Les habla el viejito Pascuero. Quiero invitarles para este viernes 14, desde las 20 horas en el Parque Micuña Maquena, al gran espectáculo de Navidad que invita al gobierno regional. Fíjense que para todos los niños tenemos una artista de Disney, nada más y nada menos que el Capitán Topa o Diego Topa. Muchos artistas locales, mucha amistad, mucho amor. Este viernes 14, desde las 20 horas en el Parque Micuña Maquena, estaremos juntos celebrando la Navidad. ¡Feliz Navidad!